Vamos a continuar con el programa, ahora tenemos la participación de la doctora Alexis Bojorge Estrada de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Ella nos va a dar una conferencia en continuación con este tema que tiene que ver con la línea de la vida, plan de atención a las conductas suicidas, esquema operativo y su replicación. Antes de que empiece la doctora Alexis, les comento que ella está a cargo de la subdirección de la Comisión Nacional contra las Adicciones, con la Adicción, de la Secretaría de Salud. Ella cuenta con una alta especialidad en medicina genómica en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y una especialidad en psiquiatría geriátrica dentro del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Tiene una amplia experiencia en la salud mental y también en el área académica como profesora en la UNAM y en el Politécnico. Así es que sin más, le dejo la voz a la doctora Alexis, por favor. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes y poder compartir todo lo vivido, todo lo aprendido y todos los procesos por los que pasamos para poder acercarnos cada vez más a estas situaciones clínicas en términos de salud y que pueda ser accesible para todos y para todas. A continuación, voy a dar inicio a la presentación. Si me dan un momento, por favor. Listo. Me parece que ya se está mirando la presentación y, bueno, pues siéntense también con toda la libertad de poder preguntar, de poder ir comentando durante la presentación. Para mí también es muy importante, pues, el intercambio académico entre todo el gremio. Y muy bien, pues, es muy importante que reconozcamos, voy a tratar de ponerlo ahorita con un marcador, aquí se me pone láser, toda la trayectoria que respalda los niveles de atención a salud a distancia. Con esto me refiero a la accesibilidad que existe con el hecho de tener un teléfono y de poder solicitar apoyo en momentos graves. Y esto, en realidad, es algo que se ha estado haciendo hace mucho tiempo en muchos países. Es así que la replicación y el fortalecimiento de estos apoyos, pues, es bien reconocido por varios países en términos de atención. En este sentido, las atenciones a distancia ocupan un lugar, que aquí lo pongo con un corazoncito, previo a la atención primaria, a la secundaria y a la terciaria. En este sentido, estaríamos hablando de un lugar sumamente importante que nos permite, dentro de muchas cosas, pues, modificar estos paradigmas de atención en salud en situaciones de emergencia, privilegiando a la comunidad. En este sentido, es importante también reconocer que, de pronto, las respuestas institucionales, de pronto, pueden verse rebasadas en la atención y, no menos importante, lo que seguramente ya han escuchado con el resto de mis colegas, el número de psiquiatras tan reducidos que existen en el país. En este sentido, pues, la provisión de asistencia directa deberíamos de acortar esta brecha a través de la capacitación directa en escuelas, en espacios comunitarios y, por supuesto, en la atención primaria a la salud. En este sentido, podemos evitar y reducir de una manera importante el sufrimiento que están viviendo las personas en víctimas de cualquier circunstancia. En este caso, vamos a dar prioridad al tema del suicidio. ¿Y qué son las barreras de atención a la salud mental? Lo han escuchado seguramente y con esta breve imagen pretendo clarificar algunos puntos claros. Pues, de inicio, la crisis y la dificultad que en un momento podemos estar viviendo de no comprender lo que está sucediendo. En este sentido, la información que se puede brindar en la atención a esa distancia ocupa un lugar. El miedo al rechazo a través de psicoeducación, a sentirse juzgados, psicoeducación, a los costos que de pronto no todas las personas lamentablemente tienen acceso a servicios públicos. El habitar en zonas de muy difícil acceso y, sobre todo, cuando ocurre una situación de desastre. El no poderse movilizar en un momento dado, por ejemplo, ahora que lo vemos con mayor claridad el tema de personas mayores y que en ningún momento se encuentren solos y no puedan movilizarse. Por ejemplo, la alta demanda en los servicios, de salud, la confusión, en fin, tantos elementos que en este sentido la atención a distancia ocupa un lugar privilegiado. Y no solo por esto, sino porque también, por ejemplo, en los últimos censos que se han hecho, al menos reconocido en el 2016, pues alrededor de 77.7 millones de mexicanos tienen acceso a un teléfono mínimo, sencillo, básico, sin hablar de cuestiones más complejas. Y eso pues representa un lugar importante para limitar esta brecha. Ahora, la consejería telefónica, denominado Línea de la Vida, que se encuentra dentro del barco 18 de la Comisión Nacional de Contradicciones, tiene un objetivo plasmado y es brindar información, orientación, intervención psicológica, en términos de salud mental y de uso de sustancias a través, no solamente de la vía distancia, sino también a través de redes. Pues idealmente, de una manera oportuna, con calidad, con calidez, los 365 días del año, 24 horas, y esta distribución de servicios se da a continuación de la siguiente forma, por los tipos de atención, por los servicios, por el personal y en un horario distribuido a través de turnos. Y de esta manera se busca abarcar la mayor posibilidad de tiempo y que está ocupado para las personas que además, como lo hemos mirado a través de cómo se comportan las atenciones a llamadas, no son las mismas, ni el mismo grupo de población que solicita apoyo en la mañana, o en la tarde, o en la noche, o en fines de semana. Entonces, esto también es importante reconocerlo y son partes de los aprendizajes de la atención a distancia. Entonces, una breve distribución, solo para compartirles cómo se ha comportado desde el 2020 a los primeros trimestres de este año y cómo estamos sacando los resultados de hoy en día, pues alrededor de 26 mil, entre 26 mil y 28 mil personas solicitan apoyo a través de la vía telefónica. Y recordemos que esta vía telefónica tiene una cobertura a nivel de la República. En este sentido, los impactos de proyecto pues es asegurar, garantizar, ampliar las redes y sobre todo, pues tener una mejor sistematización hoy que estamos haciendo para poder asegurar mejores programas y mucho más validados para esta capacitación continua y para la mejora de proyectos. Es así que, como colegas, en todas las áreas de salud deberíamos de hacer exactamente la misma línea, una medicina predictiva, preventiva, personalizada y participatoria, en que la comunidad también tenga un acceso directo. Y es así como con ADIC, SAP, con SAME, que es todo el secretariado técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y Secretaría de Salud propiamente, pues nos hemos dado la tarea de sumar esfuerzos desde las diferentes habilidades que tenemos de una medicina primaria, perdón, de un nivel primario a un nivel de atención primario, secundario, terciario y preventivo para la creación de este gran programa para la prevención en suicidio. Y la línea de la vida o la atención a distancia ocupa un espacio importante. Dentro de todo esto, para que vayamos reconociendo las asociaciones que van existiendo, además entre los vínculos con el riesgo suicida, pues reconocemos muchos. Uno de ellos es un intento suicida anterior. El hecho de que haya un trastorno mental, ya sea diagnosticado o no diagnosticado, antecedentes familiares de suicidio, consumo de alcohol, falta de esperanza, dolor. Muy importante reconocer el dolor como un factor asociado a que una persona pueda pensar en que es mejor no vivir. Y recordemos que como un síndrome clínico es importante siempre la asociación de uno y otro elemento, factores genéticos, biológicos asociados, y la suma de pérdidas son algunos elementos que se han ido reconociendo para la suma en que una persona piensa en que es mejor no vivir. Entonces, como anteriormente se creía, a lo que hoy se sabe sobre el suicidio, en realidad es que el suicidio es prevenible. El suicidio es un lugar que toca identificar. El suicidio no es una convicción. El suicidio es una acción que claramente puede tener diferentes elementos en que se puede identificar con un tiempo oportuno. Y es así que otros elementos que vamos viendo también, pues son obstáculos en la atención, la comunicación apropiada del suicidio en medios de comunicación, accesos a medios utilizables para suicidio, la estigmatización, desastres, guerras, aculturación por muchos elementos, y aumento en la demanda, como siempre, en atenciones y salud, pues son elementos que vamos reconociendo con mayor clarificación. Y entonces, el trabajo que hemos hecho aquí a distancia, bueno, para el trabajo a distancia, en suma, para prevención del suicidio, pues es un proyecto muy complejo, que ha tenido diferentes procesos, tiempos para poderse establecer. Y es así que del 2021 al corte de ahora, pues primero hemos identificado los análisis de recursos, los diseños de una plataforma medianamente sencilla para poder utilizar sin altos costos, el reclutamiento y capacitación importante del personal para la atención del suicidio en la línea, así como pues el seguimiento. Y ahora que vamos a empezar con, básicamente, pues el inicio del fortalecimiento del programa a principios de año. En este sentido, pues la vinculación de la comunidad con una adecuada información respecto a suicidio, psicoeducación respecto a la desestigmatización del mismo, la orientación de acuerdo a lo que se puede hacer y el apoyo psicológico, son elementos indispensables para intentar acortar esta brecha. Y es así que una primera ayuda psicológica, pues es una intervención que se lleva a cabo en una persona en crisis por un miembro de especialistas que no necesariamente tiene que ser un personal especializado. Perfectamente puede hacerse un entrenamiento para poder ejecutar esta aplicación. Por esta razón, es importante tener todas estas asociaciones entre especialistas para poder tener una mejor competencia para poder hacer frente a esta situación. Y es así que dentro de los elementos indispensables para una adecuada o una mejor comunicación, pues es algo que reconocemos nosotros, que es la responsabilidad de una comunicación efectiva. Además de una adecuada psicoeducación en la cual evitemos aconsejar, poner ejemplos, el enfatizar en los aspectos necesariamente de un elemento, el bromear, el dramatizar. Finalmente son elementos que defensivamente resultan contraproducentes en un tema tan frágil como es cuando una persona piensa en que es mejor no vivir. Y no olvidar que entonces estas primeras apoyos psicológicos pues pueden ser muy importantes y que el objetivo de ellos es reducir el tiempo y acompañar a la familia en el momento en que está por empezar algún proceso ya en primer nivel de atención o segundo nivel de atención, intentando reducir el tercer nivel de atención. Y en este sentido, Línea de la Vida va a ocupar un lugar en las próximas semanas, seguramente a inicio de año, para dar la activación de la opción 1, en la cual se lleve como título Prevención en Riesgo Suicida. Y a través de preguntas clave, donde podemos medianamente identificar el nivel de riesgo, se puedan activar diferentes protocolos y en ese sentido ya sea la derivación a una unidad especializada o la unidad a un servicio de atención general o la consulta externa. Y es así, como estas preguntas clave, lo vamos a ir clarificando a continuación, yo lo pongo en tres lugares. Uno, como operador, ¿qué estoy buscando? Es aquí este primer espacio. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué necesito preguntar? ¿Qué necesito saber? Ahora, ¿cómo voy a traducir esta pregunta compleja clínica a una pregunta operablemente clara y se optó a distancia? ¿Y qué voy a identificar a través de esta pregunta? Y es así que las preguntas clave las medimos en función al riesgo. Siendo la primera pregunta, cuando una persona está en un momento en el que ya hay una lesión, ya sea como lo dice en este primer apartado, ya hay envenenamiento o ya hubo una intoxicación, o la persona ya tomó alguna sustancia o se encuentra herida por alguna lesión, hay previo al conocimiento. En ese momento, la situación de vida rebasa cualquier circunstancia y ocupamos un hospital general para limitar el riesgo físico por el que acaba de vivir la persona. Y mientras se hace la derivación a la persona que sufrió esta lesión, se acompaña a la familia en este protocolo que le llamamos protocolo 1. Y ese protocolo 1 tiene como vertiente acompañar a la familia en cuatro sesiones que les voy a compartir a continuación, de cuatro a seis sesiones, para poder ir acompañando, en el caso inclusive de deceso del familiar, que recordemos que suele ocurrir en las primeras 24 horas. El segundo protocolo en acción tiene que ver igualmente con el nivel de riesgo de suicidabilidad. Y en este sentido, aquí hay una idea, una planeación, tal vez hubo inclusive una intención o una acción en el último año. Y en ese sentido, reconocemos un protocolo 2, en que en cualquiera de los momentos, ya sea activar el protocolo para la familia o para el propio paciente, o para las dos, estas dos unidades, tocaría acudir a un hospital de tercer nivel en este sentido de atención en salud mental. ¿Por qué? Porque el riesgo de que vaya a ocurrir la acción es inminente. Y finalmente tenemos el protocolo 3. Y aquí en este protocolo 3 está la ideación, está la planeación, pero finalmente no hay una acción dirigida como en los anteriores. Y en ese momento lo medimos a un protocolo 3. Ahora, esto no es rígido, ¿no? Esto no puede ser rígido como en ningún nivel de salud, ¿no? Siempre tenemos que medir a través de las intervenciones que se van haciendo en acompañamiento durante estas 4 o 6 sesiones, midiendo que tal vez de un riesgo 1 se vaya a un 3, ¿no? Difícilmente va a ser diferente. Entonces, ahí es donde pues toca esta flexibilidad cognitiva y hábil clínica en el algoritmo para poder acompañar al familiar y saber si va a un hospital general o a un hospital de tercer nivel en salud mental o acude a consulta externa en el área de salud mental o puede ser perfectamente acompañado en un primer nivel de atención como se ha hecho con el programa de MHV. Muy bien. Y pues en este sentido, el seguimiento durante las intervenciones tiene objetivos claros. Y en este sentido, pues la primera sesión se programa en 24 horas, la siguiente en 72 horas, la siguiente en una semana, en dos semanas, y así hasta cumplir las seis sesiones, que va a ser dependiendo también de las necesidades que vaya teniendo el familiar o el paciente. Y en la primera sesión se buscaría la validación en estas preguntas, proporcionar psicoeducación, sobre todo lo relacionado al suicidio y la desestigmatización del mismo, y favorecer el autocuidado mediante estrategias de respiración. En la sesión dos, estaríamos buscando reducir el estrés, fortalecer el apoyo psicosocial alrededor del individuo y favorecer el autocuidado con estrategias en mente plena. En una semana, estaríamos pensando en las pruebas, bueno, en elementos que tienen que ver con una adecuada funcionalidad a través de la comunidad, de qué elementos hay alrededor que pueden ser favorecedores o no, en este caso del individuo, y el autocuidado a través de estrategias en activación física y una sexualidad saludable. Y es así que en las dos semanas repetiríamos la validación de riesgo y estaríamos favoreciendo las estrategias de cuidado a través de una nutrición saludable. De esta forma, podemos en cualquiera de estos cuatro elementos pues acudir a un primer nivel, a un segundo, a un tercer nivel de acuerdo a las necesidades que se identifiquen en ese momento. Y pues de esta forma, pues buscamos sumarnos en la atención primaria con efectividad de eficiencia en este tipo de intervenciones y sobre todo algo que es muy necesario, acompañar a la familia. Acompañar a la familia y clarificar información a la comunidad son elementos indispensables que en cualquier nivel de atención en salud suman y aportan favoreciendo, pues por supuesto, la comprensión de la situación clínica que se puede estar viviendo. Y con eso, pues daría por terminada la presentación y bueno, pues estoy lista para el seguimiento de las indicaciones que ustedes me den. Muchas gracias, doctora Alexis. Ha despertado su participación al igual que toda la mañana, una lluvia de preguntas. Entonces quiero pedirle, por favor, si nos puede ir comentando respecto de algunos, voy a tratar de agruparlas. La primera es si la línea de la vida está vinculada con redes de referencia a atención u hospitalización del IMSS en algún estado de la república. Si lo anterior está mediado por algún convenio específico. Ustedes nos dicen cuándo empezamos a firmar el convenio. Le, le, adelanta. Porque la palabra no es una palabra muy difícil y muy lejana y muy compleja que cierra posibilidades. Entonces creo que la que toca decir es cómo empezamos a trabajar para favorecer la disposición a nuestra gente. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra pregunta. Si tienen caracterizados los estados de la república en términos de población, aislamiento geográfico, índice de psiquiatras, psicólogos, para establecer el tipo de flujo de atención para el programa. Justo, lo que acaba de comentar es un punto muy sensible, porque el reconocimiento del número total de colegas que existe a nivel global, a nivel de país, pues me parece, y seguramente estará por aquí alguno de mis grandes maestros y maestras, no rebasa los 5.000 psiquiatras. En este sentido, la estrategia no es a los psiquiatras y no es a este nivel justo, sino a nivel de primer nivel de atención en la capacitación, en MHD para el primer nivel de atención, reconociendo el suicidio como una enfermedad que no es a placer de la persona, que no es por pérdida de habilidades, que no es por ninguna circunstancia lejana a lo que hoy reconocemos, sino como un padecimiento potencialmente prevenible y con una fisiopatología asociada además a un curso sindromático que puede ser detectable y atendible en un primer nivel de atención. Con eso desearía, pues, varias cosas. Uno, comentarle que no tengo a la mano la clarificación de la cantidad de psiquiatras dispuestos por estados, no está en mi credencial en este momento para poderlo decir, pero lo que sí es que en la globalidad y en la totalidad de psiquiatras menos de 5.000 psiquiatras. Yo no tengo los números de internistas, de la cantidad de colegas que existen en otras áreas, pero lo que sí entiendo es que yo como psiquiatra puedo detectar un tema de diabetes, un tema de hipertensión, porque hace parte de un diagnóstico diferencial en depresión. Tocaría necesariamente desvincular los temas de salud mental específicamente para el gremio y quedarnos nosotros con los casos más complicados, como por ejemplo, delirium, situaciones de síntomas conductuales que van derivando en diferentes circunstancias de salud y espero ya haber contestado medianamente. Excelente trabajo que está exponiendo, está inspirando a muchas personas del público y quieren saber qué se necesita para ofrecerse como voluntario para la línea de la vida. Quieren saber, por ejemplo, si tendría que estar capacitados en algún tipo de atención a discapacidad intelectual auditiva, qué herramientas se pueden usar para apoyar en las videollamadas, etcétera. Esto es para gente que quiere incursionar, que quiere apoyar en esta iniciativa. Sí, con toda la libertad que ustedes me brindan en este momento, puedo compartir el correo institucional y pueden comunicarse directamente conmigo para trabajarlo como voluntariado. Aquí en la línea de la vida necesariamente hay una capacitación y sobre todo por temas tan frágiles como los que estamos platicando ahora. Entonces medianamente es trabajo social, el que cuenta con competencias para el área, psicología, sin lugar a duda, enfermería, sin lugar a duda, nutrición, sin lugar a duda, trabajo social, creo que ya lo dije, sin lugar a duda, pasantes en estas áreas también están aceptados para poder hacer, bueno, cruzar la primera competencia para después capacitarse y si cruzan la capacitación en ese sentido, entonces estarán acompañados por algunos de los colegas para las primeras sesiones hasta que ya se vaya dando como la libertad. Los tiempos que particularmente vamos condensando para el voluntariado son de tres meses, el servicio social son seis meses y bueno, eso es como medianamente lo que les puedo compartir, pero creo que este tipo de intervenciones a distancia, pues hoy queda más claro que nunca la necesidad de trabajar con telemedicina, con este tipo de servicios y herramientas, dado todas las circunstancias que además no vamos a dejar de vivir en un país como el nuestro y en muchas partes del mundo. Creo que en realidad COVID nos viene a visualizar muchas cosas, uno de ellos, los problemas en salud mental que para nosotros como colegas no eran nuevos en realidad, definitivamente no eran nuevos, pero COVID que nos dice a la persona y la asociación ahora sí los visualiza, como un tema importante, pero no es derivado. Creo que tendremos que ver muchas cosas porque más bien aquí la población que estamos viendo es una, la que ya tenía un tema en salud mental atendido, medianamente atendido, no atendido y que debutó. Son poblaciones bien diferentes y en este sentido, pues nuevamente intervenir en un apoyo primario y capacitarnos todos y todas para identificarlo, creo que es la mejor manera en la que pretendemos vincular pues los servicios a distancia. Doctora, dado que hay muchas personas que sí les interesa ser voluntario, pide por favor que si repite los datos de su correo de contacto, por favor. Sí, lo voy a, lo voy a copiar ahora en el, en nuestro chat. Muy bien. Otra pregunta, ¿cuál es la distribución a nivel nacional de trastornos mentales que fueron atendidos por la línea de la vida? Si tuviera ese, ese dato. Sí, el número total de personas atendidas en el dos, en el dos mil veinte fue alrededor de veintiséis mil ciento cincuenta personas. Con un corte total, ahora dos mil veintiuno de alrededor de veintiocho mil personas atendidas. Y cuando digo atendidas es porque estoy quitando las llamadas que fueron por información, psicoeducación o algún tema de quejas que también recibe el servicio de orientación telefónica, especificando exclusivamente los que recibieron una atención por intervención. es un número sustancial. Y también distribuido, distribuido en la república. Sí, justo creo que esa era la pregunta, si tenía alguna distribución por la república y si había algunos estados que tenían quizás mayor prevalencia. Siempre, este es un tema, este es un tema interesante porque cuando hablamos de incidencia, prevalencia y distribución, hay que pensar también en varias cosas. Ahorita les doy un dato, pero este dato yo siempre lo miro con mucho recelo porque va a depender del impacto de publicidad que está en el lugar, va a depender del acceso en el que la persona pueda tenerlo por radio, por televisión, por mensajería. Entonces siempre es como un punto frágil para poderlo tener como una tangencial. Pero un visor medianamente responsable es que Estado de México, Guadalajara, Nuevo León ocupan los tres primeros lugares y pegaditos y el resto no está tan distante en realidad. Y cuando digo pegadito hablo de un 28 por un 27 por un 26 por un 25. Pero bueno, siempre mirándolo con esta distancia, distancia en tiempo de cuántas cosas pueden estar influyendo para que haya una mayor solicitud que otra. Sí, justo por eso la última pregunta y ahí si me permite dejo las preguntas y le mandamos el resto por correo electrónico, doctora. Nos preguntaban si era factible la atención secundaria a distancia pensando sobre todo en pueblos y ciudades con gran dispersión geográfica, precisamente por lo que acaba de usted de mencionar. considero que justo lo que es telemedicina y atención a distancia para este tipo de zonas geográficas de muy difícil acceso se ocupa un lugar muy importante porque puede hacerse inclusive en algunos momentos ya lo hemos platicado, inclusive con traductores en el sentido de poder tener el acceso, clarificar lo que se está necesitando y canalizar a la persona en cualquiera de los momentos que puede estar suscitándose una situación que puede ser medianamente solo informativa, psicoeducativa o ya propiamente en una intervención. De acuerdo, doctora Andrésis. Muchas gracias por esta información tan relevante que nos ha proporcionado, ha dejado a mucha gente muy emocionada, esperanzada y queriendo participar en la línea de la ayuda como voluntario, así es que seguramente va a recibir muchísimos correos derivado de esto. Voy a darle muchísimas gracias por su participación. Gracias.